Muy buenas chicos y bueno vamos con la rueda de prensa de Xavi y Hernández previa al partido de mañana Mañana partido importante como siempre y vamos a ver que ha dicho el técnico del Barcelona Venga, vamos a ir Bien, como os decía, vamos con sus palabras Primero las claves para vencer mañana al Celta Partido muy importante y no tiene nada que ver el Inter o el Mallorca con el Celta Son equipos diferentes con diferentes maneras de jugar Tenemos que imponernos con nuestro juego y nos va a costar mucho Pero nos tenemos que rehacer Lógicamente no nos tenemos que venir abajo Y mañana es día de hacer un partidazo, de dar un golpe encima de la mesa De recuperar sensaciones y de ganar sí o sí Celta, equipo que siempre me da bastante miedo Habrá rotaciones y iremos con el once que queramos que sea el mejor Obviamente tenemos que ver cuántas molestias y cansancio y partidos hay Pero no porque nos reservemos a nadie para el Inter Solo pensamos en mañana Es decir, está dejando caer que mañana es posible que haya rotaciones Dice que no pensando en el partido del Inter sino porque consideran que con todo este calendario Y tal que es necesario Por lo cual mañana se intuye rotaciones en el once del Barcelona Vamos a ver quién sale pero mañana parece que va a ser un once un poco diferente Aún así hay plantillas suficientes con rotaciones como para ganar Por eso este año hemos fichado y hemos fichado bien Para que esto suceda, para que se pueda mirar al banquillo y ver soluciones y ver un equipo que pueda competir por todo El arbitraje en la Champions Nos indignamos y pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando Pero ahora ya está, estoy muy positivo y lo único en positivo es que en Champions todavía dependemos de nosotros mismos Ahora toca la Liga, somos líderes y queremos seguir siéndolo Palabras de Xavi Hernández que dice que no le gusta hablar de los árbitros Pero que es verdad que la última vez se indignaron Y que consideran y siguen considerando que lógicamente ha sido una injusticia Pero que son muy positivos, que somos líderes en la Liga Y que lógicamente en Champions dependemos de nosotros mismos que al final es lo más importante El acuerdo entre el Atlético Madrid y el Barça por Griezmann Se comenta que hay un acuerdo pero no es oficial Si hay un acuerdo es que las dos partes están de acuerdo Le deseo lo mejor al jugador y ya está No quiero hablar mucho tampoco de esto Ayer salía la información de que era, bueno que ya estaba claro Que había puesto un acuerdo entre Barcelona, Atlético, por Antoine Griezmann Bueno de momento no es oficial, se va a hacer oficial la siguiente semana Pero dice que simplemente desearle suerte y ya está Tampoco va a decir mucho más del tema Es verdad que el tema de Griezmann ha sido un fiasco Pero ya está y lo mejor para el Barcelona es que no regrese Porque creo que tenía un salario de unos 20 millones Por lo cual en fin, que le vaya bien Las bajas en defensa Y dice sí, Frenkie de Jong sería una opción de central muy bueno Ya lo hemos probado en pretemporada Pero también tenemos más opciones Lo bueno es que tenemos a muchos futbolistas polivalentes Ayer hacía un vídeo donde os comentaba que volvía Frenkie de Jong Y que era muy importante porque podía jugar en tres posiciones Pivote, interior y de central Y esto para Xavi es vida, es clave Le va muy bien Lógicamente hay que ir muy poco a poco Acaba de salir de una lesión No es una lesión muy grave Por lo cual creo que va a jugar ya Pero es verdad que vale como central Y en un partido o en cierto momento Puede ser bastante interesante Así que en fin El estado de Frenkie de Jong Que aún así, ¿cómo está? Dice, él está al 100% Y ya veremos si juega o si no Nos aporta muchísimas cosas Tanto ofensivamente como defensivamente Difícilmente pierde un balón Es una garantía tenerlo disponible Halagos y muy buenas palabras a Frenkie de Jong También sobre Xavi Ríaz Que es la novedad, ¿no? Sabemos que Futbolista de 19 años Del filial que subió a entrenar con el primer equipo Dice, lo seguimos desde la temporada pasada Es un central genial Tiene envergadura Es agresivo Tiene buena salida de balón Y lo tiene todo Vamos a ver si juega o si no juega Seguimos toda la cantera Prácticamente él es uno de ellos Y puede ser importante Ríaz, yo creo que lo tiene todo Para triunfar en el Barcelona Y ya veremos si tiene la oportunidad de jugar o no Pero es muy interesante Luego le han vuelto a preguntar Sobre el arbitraje en la Champions Como veis la prensa intentando son sacar Intentando que él hable de eso Lo digo porque luego No, Xavi vuelve a llorar por los hábitos No, es que no paran de preguntarle Lógicamente si estás en una rueda de prensa Te preguntan por algo Tú respondes O sea, no hay más, ¿no? Dice, sí Si creo que el Barça tendría que haberse quejado Dice, yo también soy parte del club Al final hemos decidido no hacer esa queja Sobre, bueno ¿Por qué el Barcelona no se quejó así de manera? Bueno Sobre estos arbitrajes Dice que al final han decidido todos No hacer esa queja Como os dije No íbamos a sacar nada Y de hecho Si te quejas públicamente No se iba a perjudicar más Es así El papel de Piqué Estoy muy contento con los capitales Jueguen o no jueguen Lideran el equipo Todos serán importantes Cuando tengan que participar Y Piqué, por supuesto, también Ni más ni menos Cuando tengan que jugar Ojalá que lo hagan muy bien Y tienen que ser importantes Pero parece que por fin Empiezan a asumir su rol secundario El estado de Araujo Esta emprendedora de recuperación Es un guerrero Y no se va a hundir Es un tío Que te viene el otro día A el entreno Y motiva al equipo Araujo Que lógicamente le queda mucho Para poder regresar Pero bueno Que es un guerrero Y que está ahí ¿No? ¿Postruye el descanso para Busquets? No lo he pensado Estamos pensando solo en el Celta Y para mí es un jugador muy importante Un termómetro Se sabe que Busquets para él Vamos Fundamental Dependencia goladora de Robert Lewandowski Todos tienen que aportar Y tenemos que mejorar Muchos aspectos La capacidad goladora De los delanteros también Ahora es cuando mañana Marcan todos Menos Robert Lewandowski Y se reían Lógicamente sobre esto de Lewandowski Quiero hacer un vídeo Porque hay unos datos Muy buenos Y sinceramente Me preocupan algunos En fin Dice sobre Rafinha Y Ousmane Dembélé Ambos rinden bien Por la banda derecha Pero depende del partido Ousmane ha hecho Grandes actuaciones Por la izquierda Y Rafinha también Son dos extremos Que rinden mucho Dembélé puede marcar Muchas diferencias Pero tiene que creérselo más Tiene que marcar más goles Y dar más asistencias Ojo Xavi motivando a Dembélé Que marca diferencias Pero tiene que creérselo más Que tiene que marcar más goles Y dar más asistencias Lógicamente esto es cierto Los extremos de momento Están aportando muy pocos goles Están rindiendo bien Sí que desbordan y tal Pero tienen que marcar más goles Muchos más goles El 50% de los goles Del Barcelona este año Los ha hecho Robert Lewandowski Que sí Que es el delantero Estrella Que es uno de los mejores Del mundo y tal Pero al final Los extremos Tienen que aportar goles La racha de Ferran Yugla En el Brujas Me alegro mucho por él Le conocemos bien Y el año pasado Rindió cuando tuvo oportunidades Esta era una gran oportunidad Para él Y aquí lo habría tenido Muy difícil Con Robert Lewandowski Y también pienso Que es más fácil Rindir fuera Que en el Barcelona Pero me alegro Mucho por él No descartamos nada Sobre su futuro Porque le preguntaron Si podría regresar En algún día Y dice que no descarta nada Que esto es fútbol Y que puede pasar cualquier cosa Incluso que pueda regresar Vamos a ver qué pasa El papel de Ferran Torres Está muy bien Está al 100% Evidentemente tiene mucha competencia Pero va a jugar Y va a ser importante Entenda siempre De forma ejemplar Es competitivo En eso es un ejemplo No baja los brazos Xavi Hernández Defiende a Ferran Torres Sabiendo que recibe Muchísimas críticas Siempre Así que en fin Hasta aquí la rueda de prensa De Xavi Hernández Muy interesante Diciendo O dejando caer Que va a haber rotaciones Contra el Celta Que no están pensando En el Inter Pero que Mañana Seguramente Alguno Descanse Halagos Hablando un poco De lo del robo Bueno Pues ha hablado Un poquito de todo Así que en fin Ahora quiero saber Por supuesto Vuestra opinión Que os parece Como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y nos vemos por supuesto En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!